Con Mirna Schindler, por el Mostrador Vodcast, el poder de la transparencia. Con Coopeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matrículate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en un año y medio de duración con certificaciones intermedias de tres diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula, inicio de clases en agosto. Postgradosusen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bueno, tal como les decía, el caso convenio sigue entregando nuevos capítulos. A ver, varios temas. El presidente de la República reconoció ayer en un punto de prensa que el gobierno recibió la información en una suerte de entrega que hace, ¿no es cierto? En un oficio, mejor dicho, que presenta la diputada Giovanna Pérez. Esto fue el 7 de junio, el caso revienta el 16 de junio. Pero también esto se suma con otro elemento, ¿no? Como parte, digo, de esta verdadera serie de televisión y es el oficio en que Miguel Crispi, que es el jefe de asesores del segundo piso del presidente Gabriel Boric de la Revolución Democrática, validó un proyecto cuando él era Seremi, perdón, no Seremi, sino que Sub-Dere o Subsecretario de Desarrollo, cuando él validó un proyecto, digo, en Antofagasta, y esto, claro, algunos lo leen como que el conflicto se instala en la moneda. Queremos hablar, entonces, con una dirigente, ¿no?, dentro del gran arco llamado Frente Amplio. Estoy hablando de la presidenta del Partido Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas que son tan complejos y a ver si podemos poner algo de serenidad también en las cosas que se están diciendo. Vamos con eso, entonces. Gracias, Flavia. Flavia, usted dijo en un comentario que hizo que lo que se está viendo acá es una suerte de farandulización en las indagatorias o en las investigaciones que está haciendo la fiscalía. Es como que se acusa primero, se investiga después. ¿Eso es lo que usted quiso decir? Bueno, eso era en el contexto de una conversación amplia que tuve con un periodista de una radio, un par de periodistas muy profesionales, por cierto, y se extrajo esa parte, porque efectivamente creo que aquí una de las cuestiones que tenemos que hacer los dirigentes y las dirigentes o la gente que tiene agenda o agencia para hablar y generar opinión pública es llamar un poco a la tranquilidad de espíritu y a ponderar los hechos y los eventos. Entonces, hay cuestiones que parecen en este momento a la sensación de que el país estuviera cayendo, quebrada por la corrupción, cosa que no es así. Hay casos puntuales, naturalmente tienen que ser debidamente investigados, pero lo que a mí me preocupaba en ese punto en particular era que no solo se afecta la investigación eventual que pudiera llevarse a cabo, porque se anuncian primero las acciones dando tiempo a ocultar pruebas, es decir, no sé cuál es el objetivo de hacer tan públicos todos estos hechos antes de que se inicien o una vez iniciado. Entonces uno tiende a pensar que los actores del Estado, especialmente las altas magistraturas y la gente que tiene que cuidar la fe pública, tiene que ser un poco más ponderada y un poco más focalizada en los temas que tiene que perseguir. Claro, es que ahí le quiero, o sea, entremos en ese punto porque usted hizo esas declaraciones a propósito de una denuncia que hace la senadora Jasna Proboste cuando ella habla de lo que pasó con la Seremi de Desarrollo Social de Atacama, Jocelyn Moyano, que es militante de su partido, ¿no es cierto? Que, según la denuncia, y ahí usted me va a dar su parecer, asignó 160 millones a la fundación Visible que había sido creada en 2021, que tenía muy poca experiencia y que esta fundación, ¿no es cierto?, es dirigida por una mujer que además aparece en esta suerte como de representación legal con sus dos hijas. Entonces, ¿ese caso es lo que usted la llevó a afirmar esto? Bueno, no solo ese caso, pero ese caso puntual que afecta a una militante de mi partido y que además es una autoridad política en la región y que no se puede defender que está recibiendo el embate de una senadora de altas magistraturas, en el fondo, de todos los diputados de la región, del ministro que la instalan, y no se explica de qué estamos hablando. Yo no sé en condiciones, no sé en qué, ahí se pierde el principio de confianza cuando tú dejas a una autoridad que está a cargo de llevar adelante procesos complejos sin autoridad porque supuestamente la están investigando. Lo que hay atrás de este caso, y que el ministro se supone que va a informar una vez que terminen los cinco días que él se dio de plazo, por cierto, donde esta investigación va a terminar, es que de partida esto no son asignaciones directas. Estas son unos concursos públicos donde concurrieron dos oferentes, dos, donde los puntajes máximos son siete y una fundación se asignó con un 5,2, un proyecto que debió, según esta comisión investigadora que habría informado ayer al ministro, haber asignado un 4,7, porque las bases decían, no eran una exigencia de las bases, que debían tener dos años de experiencia y tenía un año y medio, pero el equipo que interpretó las bases, que no es la Ceremi, por cierto, ella no participa ni del proceso de evaluación ni de la adjudicación. El equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social, que son profesionales de carrera, interpretó que los cinco años que acreditaba el Hogar de Cristo a esta fundación cubrían el requisito de este medio año que estaba establecido en esta base. O sea, usted no ve irregularidad aquí, usted no ve irregularidad. O sea, ahí había una interpretación de un equipo técnico que está siendo, por cierto, auditado, pero esa es la investigación, esa es la gran irregularidad. ¿Qué significa esto? Que va a colaborar con esta sensación de corrupción tremenda, de cuestionamiento, o sea, quién le devuelve a esta Ceremi, que además no solo es una Ceremi muy destacada en la región y muy valorada, es una mujer que ha estado becada permanentemente por su desempeño académico en la Universidad Católica. Ella fue la mejor Ceremi, la mejor defensora pública de la región de O'Higgins en el año 2013, ha tenido una carrera experta en derechos humanos, por cierto, y sus estudios se asocian con esos temas. Entonces, ¿Usted pone las manos al fuego por ellas? Absolutamente. Yo pongo las manos al fuego por la Ceremi, hay un Estado, y eso me lleva a una reflexión que es más profunda, que tiene que ver también con esto que estamos viviendo, cómo el Estado va a incrementar los costos de la fiscalización de todos los proyectos. Imagínense que en este caso de Antofagasta está la Fiscalía, el Ministerio Público, está la Contraloría, están los ministerios sectoriales, es decir, cómo el Estado va a generar una estructura tan cara, tan cara que no va a poder ser sostenible, porque esta cuestión se tiene que multiplicar en todos los ministerios y en todas las asignaciones que son millones, son cuatro mil fundaciones que hay que auditar, entonces aquí hay que llamar un poco también a la racionalidad y uno esperaría a la ponderación. Ya, pero es que eso quiero saber, porque independiente que este es un caso que tiene varios elementos, o sea, se ha ido, digamos, hay cinco regiones, sin ir más lejos, que están siendo investigadas por parte de la Fiscalía, pero la pregunta es, porque acá, en lo que estamos hablando puntualmente, aquí hay una senadora de la República que levanta la alerta, como lo ha hecho otro senador, Fidel Espinosa, respecto de lo que está pasando en el Maule. ¿No es acaso la labor de los parlamentarios hacer, levantar estas alertas? Bueno, los diputados tienen un rol de fiscalización, con los senadores yo pondría algo ahí de ojo, digamos, no estoy segura si es que es una función de un senador andar haciendo fiscalizaciones, pero no importa, hay que fiscalizarlo todo. Y el tema es que uno, todo hay que fiscalizarlo, todo hay que, pero antes de la denuncia, uno tiene que asegurarse de algunas cosas, tiene que asegurarse y no acusar a una persona e imputar posibles delitos o donos en las acciones, porque igual hay, no solo que respetar el principio de presunción de inocencia, sino la dignidad de las personas y de sus labores. Es decir, aquí hay acusaciones, yo escuché, por ejemplo, que la fundación está en la cual nosotros no tenemos ninguna relación, la Ceremi no tiene vínculo, no tenemos, de hecho, la fundación acoge, digamos, a algunos funcionarios del ex gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, vínculos políticos tampoco hay. Entonces, aquí hay procesos, lo que pasa es que en regiones, misma, y aquí hay otro tema que también es súper importante, que es a propósito de la experiencia de las fundaciones, en el MOP, donde se licitan millones y millones de dólares y Chile se ha modernizado en base a los programas de concesiones, las empresas extranjeras, españolas, qué sé yo, no pueden acreditar domicilio en Chile porque postulan a estas cuestiones internacionales. ¿Y qué es lo que hace el MOP para calificar? Investiga la experiencia de los gerentes, de los socios, de los dueños, los patrimonios, las obras hechas, la data, digamos, que justifique que no van a dejar una escoba con las grandes obras públicas. En esta cuestión es un poco similar, si esto es como el equivalente a las pymes en relación de las grandes empresas, las pequeñas fundaciones en regiones, su principal capital son la experiencia profesional y la voluntad de trabajar en estos apoyos del Estado. De hecho, imagínese usted que no existiera ninguna de estas pequeñas fundaciones y estaríamos concentrando todas las licitaciones sobre grandes fundaciones y estaríamos haciendo exactamente lo mismo que pasa en el mercado económico. Entonces, estas son como el equivalente a las pymes en las regiones, donde no siempre hay. Claro, es un tema que se ha instalado. La pregunta es la siguiente. O sea, evidente que no pueden pagar justos por pecadores y que no todas las fundaciones, por muy pequeñas que sean, están ahí puestas para hacer cajas pagadoras de los partidos y más. Pero, de todas maneras, usted me concede que el caso Democracia Viva ha, lamentablemente, ¿no es cierto?, abierto una hebra de corrupción y que es muy difícil sacarse esto porque, además, claro, efectivamente la justicia es la que tiene que determinar la última palabra si aquí hubo malversación de fondos públicos, etcétera, etcétera, en todos los casos investigados, pero que ciertamente este es un caso tremendo y que está afectando el corazón del gobierno. Yo le concedo eso y creo que el caso de Democracia Viva es que hay que esperar efectivamente, como usted dice, para ver los componentes de carácter penal o administrativo porque la falta y los delitos administrativos son tan graves como los otros. Así que cuando uno dice hay que determinar primero si son delitos de carácter administrativo o tienen otro alcance, son igualmente graves y yo diría que los administrativos son más graves porque afectan no solo la fe pública y involucran también recursos fiscales y bueno, pero sí hay un tema que es una oportunidad también. Vamos a ponernos de acuerdo ahora en subir el estándar a la idea de corrupción. Antes se entendía que podía haber estos conciertos de voluntades y que los partidos se podían beneficiar de estas preventas del Estado o de estas necesidades de que el Estado contrate agentes externos para cumplir ciertas funciones. Ahora ya eso no es tolerable, eso en todo caso habla de que estamos subiendo un escalón en la exigencia a la prioridad y que vamos a entender como corrupción cualquiera de estos vínculos que haya que son francamente confuso o que son sospechosos o que son oportunistas y creo que de aquí en adelante es otro el estándar que se le pone a la acción de los funcionarios y funcionarias públicas. Eso me parece por cierto lo mejor que podemos sacar de todo este episodio tremendo que estamos viviendo y que por cierto ha golpeado la moneda porque tiene otras implicancias que son complejas también. Flavia, cuénteme ¿cómo evalúa usted lo que ha sido la gestión de crisis ¿no es cierto? del presidente de Revolución Democrática el senador Juan Ignacio La Torre además cuando se sabe que tuvo información diez días antes aunque él diga que es parcial ¿se rompieron las confianzas ahí? ¿Cómo lo ve usted desde su propio partido? Mira yo no quiero ofender a Juan Ignacio La Torre me parece que es un hombre bien inspirado pero me parece que también está está acompañado por esta sensación que tiene un poco algunos personeros en el Frente Amplio donde sienten que ellos pueden resolverlo todo sin necesidad de los criterios de los otros es como explíquenlo mejor para que se entienda mejor quiero decir que si nosotros por ejemplo en la reunión del viernes pasado de todos los partidos políticos se nos hubiera informado de este conocimiento cuando se le preguntó al presidente de Revolución Democrática probablemente nos habríamos dado cuenta de la magnitud de esa información y habríamos reaccionado y advertido este tema entonces creo que ahí es cuando aparece esta sensación de superioridad moral como que no necesitamos a otros para resolver los problemas o a otras o los criterios que da la experiencia y creo que este fue yo tengo la sensación yo tengo la sensación de que no es solo un atributo de revolución democrática hay mucho de eso en el Frente Amplio nosotros por cierto nos formamos parte del Frente Amplio somos parte de la pro dignidad pero si a veces se siente Mirna esta sensación de que nosotros sabemos lo que hay que hacer o sea hay una arrogancia dice usted hay una arrogancia política dice usted Mira yo no sé si es arrogancia más bien diría que es desconfianza creo que no se ha logrado conformar un etos un colectivo que soporte eficientemente un gobierno que está encabezado un presidente que tiene además un montón de atributos que son extraordinarios para un presidente de la República esta sensación que tiene la gente de que el presidente la entiende que empatiza que es capaz de de condolerse de los dolores del pueblo digamos es un son atributos que cualquier gobierno quisiera tener en un presidente entonces a veces siento que estas actitudes como de desconfianza no permiten conformar o terminar de conformar este etos que sostendría de mejor forma a un gobierno que además un gobierno que defiende de causas por cierto muy nobles en particular para mi partido regionalista verde nunca había visto un presidente en chile que entendiera también la necesidad de regionalizar descentralizar trasladar poder a los territorios y cuidar los ecosistemas Flavia pero la pregunta quiero saber lo siguiente usted con todo lo que ha visto con todo lo que se ha sabido de este caso quiero preguntarle no es para centrarlo en la figura del senador pero del senador Juan Ignacio La Torre como presidente de RD pero quiero entender desde su mirada y desde su experiencia política si es que acaso aquí faltó eso experiencia política para ponderar debidamente lo que se le dijo en esa reunión que él dice que se le entregó información parcial por parte de Daniel Andrade ¿no es cierto? de Democracia Viva y el Ceremi de la Vivienda de Antofagasta o sea porque ahí se señala que hubo un error político pero la pregunta es si usted cree que le faltó la capacidad para ponderar la gravedad de lo que se estaba hablando yo creo que se conjugaron dos cosas creo que se conjugó el hecho de que la reunión que tuvo el senador La Torre fue con las personas que estaban involucradas y estaban siendo denunciadas naturalmente ahí una edición de la versión creo que el senador La Torre si hubiera tenido el cuidado tal vez de ponerse en contacto directo con la diputada que estaba haciendo la denuncia o requiriendo la información o con otras personas o con el medio tal vez para ver cuál era la información que estaban consiguiendo tal vez habría completado mejor su panorama y habría dado la alerta como correspondía entonces creo que se conjugaron esta suerte de desconfianza también de la versión de los otros y esta auto percepción de que no puede haber un error entre lo que nosotros hacemos y esta falta también de criterio para advertir correctamente donde correspondía y salvar al presidente de este episodio porque no me cabe duda de que el presidente de ERD está pagando costos altísimos por este error y bueno yo lo lamento pero creo que está un poco más debilitado que ayer por cierto y ahí eso hace que la interlocución con el presidente de la revolución democrática está cuestionada se lo pregunto porque desde el socialismo democrático al menos se ha señalado que se han roto las confianzas Sí, pero uno independiente de cómo se sienta en términos personales nosotros no estamos aquí para sentir cosas estamos aquí para cumplir un rol que tiene que ser cumplido de la manera más estricta posible y ojalá cuidando la institucionalidad del Estado y ayudándole al presidente a resolver los problemas por lo tanto rota o no rota las confianzas tenemos que estar vinculados igual y probablemente vamos a tener que hacer una conversación más profunda con algunos alcances más importantes por cierto pero sin duda que rota las confianzas yo entiendo lo que les pasó a las presidentas de socialismo democrático yo estaba en la misma reunión y me siento igual pero eso no me autoriza digamos vamos a dejar de interlocutar con dirigentes tan importantes de partidos que son ejes del gobierno y por cierto tenemos que interlocutar hasta que duela ¿cómo se sale de esta crisis Flavia? considerando que dos ministros el ministro Montes el ministro de la vivienda y el ministro de desarrollo social George Jackson están puestos en la mira por parte de la oposición y ahí pareciera ser que no hay tregua mira ese es un problema y un desafío político importante para nosotros los viejos políticos y las viejas políticas es evidente que son dos ministros que tienen un buen desempeño que tienen un buen nombre y que no sé por qué digamos tendrían que asumir costos que no corresponde porque además mire Mirna si usted suelta al ministro Jackson ¿cuál es el precio que va a subir la oposición? ¿cuál es el ministro por el que va a ir en la próxima oportunidad o en el próximo episodio que es también amplificado con la colaboración de nosotros mismos para que estamos con cosas? ¿cuál es si cae Jackson ahora? que yo le digo yo tengo muchas críticas de lo que fue su desempeño en la primera etapa del gobierno lo hice de la presidencia exacto pero me ha parecido un buen ministro del ministerio de desarrollo social y si dejamos caer a Jackson por nada porque yo todavía no sé por qué tiene que caer Jackson todavía nadie me explica racionalmente cuál es la responsabilidad que tiene en los casos tanto falasta aparte de compartir militancia con unas personas que están involucradas en este escándalo o si dejamos caer al ministro de vivienda que es un estupendo ministro que además tiene un capital político propio que es un gran aporte al gobierno ¿por quién van a ir después en la oposición? ¿por quién? ¿por el ministro de Hacienda? ¿por la ministra Toá? siempre están subiendo el precio por lo tanto yo creo que aquí no debe caer ningún ministro creo que hay que afirmar el principio de la confianza que debe acompañar a estos gabinetes que por cierto son la escudo del presidente y seguir para adelante investigar todo lo que sea necesario con justicia presunción de inocencia y ponderando los antecedentes por cierto pero creo que ellos deberían seguir en sus cargos hasta que el presidente considere que necesita otra orientación en los ministerios o en el gobierno y los cambie pero por estos episodios o por presiones de la oposición yo creo que si permitimos esos cambios vamos a entrar en un callejón sin salida y todos saben que la derecha es muy hábil además para ir permanentemente subiendo el precio porque ahora todo el mundo está pensando en que hay que dejar caer a los ministros pero nuestras urgencias que son la reforma tributaria la reforma de pensiones que son urgentes los problemas de salud que hay que atender que son urgentes todo eso está quedando al margen porque están siendo cuestionados o sea estamos en una reyerta política de la que al parecer no hay salida pero yo creo que deberíamos ponernos firmes en el oficialismo defender a los ministros porque la derecha no va a tener límites entonces no me parece que tengan que salir ya pues Flavia Torrealba presidenta del partido Federación Regionalista Verde Social muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana muchas gracias Mirna por invitarme y darme la oportunidad también de poner en perspectiva la situación de Atacama que no tiene nada que ver con las otras situaciones que se están viendo en el país bien vamos a ver entonces cómo sigue aquello muchas gracias y que tengan buen día un buen día gracias nosotros cerramos nuestro programa de hoy los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos y nos reencontramos mañana a las 8 un punto aquí en Alpampán en elmostrador.cl que tengan un súper buen día COPEBUT Inversiones el sitio donde todos pueden invertir y Universidad San